¡Hola chicos! ¡Buen día! ¿Cómo están? Hoy día lunes vamos a comenzar con el trabajo práctico de matemática. En él se encuentran actividades que han estado trabajando ustedes en la plataforma. Son actividades muy sencillas, así que cualquier duda que tengan pueden hacer preguntas en la plataforma que se van a hacer respondidas a la brevedad. Otro aviso, también recuerden que mañana martes es el trabajo práctico de lengua. Es la misma modalidad, se realiza la misma plataforma y van a también resolverlos con los mismos ejercicios que han estado trabajando en el área de lengua. Así que son trabajos prácticos muy sencillos, bueno, que espero que lo hagan todos. Yo voy a estar esperando ansiosa sus respuestas. Nos vemos en la próxima clase y mucha suerte con los trabajos prácticos. ¡Chau chicos!